Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo a Kumare, se va a ganar Por ser hombre en este humilde y el locutor Es su gente, no quiere por ser sincero de esta ciudad Nacido, criado y okumareño Por fin, alguien de aquí nos va a gobernar Es un periodista muy serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo a Kumare, se va a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión O Kumareño de pura cepa, alcalde de la revolución Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión O Kumareño de pura cepa, alcalde de la revolución El que tenga ojos que vea Y el que tenga oídos que oiga Cuyo César Marcano El alcalde o Kumareño ¡Dalante, compatriota! Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo Kumare se va a ganar Por ser hombre en este humilde y el locutor Que en su gente lo quiere por ser sincero de esta ciudad Nacido, criado y o Kumareño Por fin, alguien de aquí no va a ganar